¡Ahora tenemos! ¡Vaya vaquilla con mi delantera! ¡Háblele a la alazán! ¡Háblele a la alazán porque lo logra alcanzar! ¡Háblele! ¡Háblele! ¡Háblele al cuaco al azán tostado! ¡Venle una comicadita si es necesario! ¡Porque le viene! ¡Ahí le viene la vaquilla! ¡Háblele al cuaco! ¡Háblele al cuaco! ¡Háganle el piste por ahí Ramiro! ¡Háblele! ¡Háblele con ganas! ¡Y el cuaco como que no quiere muy bien despegar! ¡Ahora sí! ¡Parecía tábano cuando se le pegaba por ahí a la yunta de Bueyes! ¡Háblele al cuaco! ¡Háblele al cuaco! ¡Porque también alcanza por ahí el moro tostoneado! ¡Échale! ¡Échale al cuaco! ¡Háganse el quite! ¡Háganse el quite! ¡Échale Chapín! ¡Échale Chapín! ¡Échale Adolfo! ¡Échale! ¡Venga de ahí! ¡Vamos viendo a ver quién es el que le pega por ahí un buen lazo cabecero! ¡Parecía Gogotero para asegurar esta vaquina ya que salió con ganas envistiendo y alcanzando el poco el acento estarro! ¡Nada más por ahí le hicieron la levantada de pelos por los que volaron pero no le pasó nada! ¡Vamos! ¡Háganse! ¡Ánimo! ¡Ánimo a los de acabar! ¡Parecía le ha caído un buen lazo a Gogotero! ¡Ahora sí! ¡Poniéndoselas y acomodándoselas por ahí a los amigos pialadores para que se luzcan con un bonito pial! ¡Oiga nomás! ¡Así se adornan esta clase de jaripeos! ¡Corazón de Texas se hace escuchar para que los amigos de a caballo pongan todo lo de su parte, se apunten, le echen ganas y hagan lucir la jugada con un bonito pial! ¡Venga de ahí! ¡Échale chapín! ¡Venga de ahí! ¡Échale chapín! ¡Ahora sí pialadores! ¡Éntrenle para atinar! ¡Tenderle por ahí que hagan lucir la jugada con un bonito pial! ¡Cuídela! 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 ¡Ya no! ¡Un poquito se alcanzó a ir un poco adelante amigo Ramiro! ¡Palotra! ¡Palotra! ¡Cuídese Berijero! ¡Parece que pinta para bueno! ¡Cuídelo! ¡Parece que se va a sacar la esmina con ese bonito Berijero! ¡Jálese con el cuaco a la Santos todo! ¡Y ahí los tenemos! ¡Con los bendecidos del mero Chiquimitío!